Gracias a un ingenioso proyecto entre la Alcaldía Municipal y Alphacop, 40 personas se están capacitando en el manejo de máquinas planas y uso básico en confección, lo que les permite tener más adelante posibilidades de ingresar al mercado laboral o tener su propio negocio. Este es el segundo grupo de personas que nosotros capacitamos. Es un grupo mixto, aunque predomina más o menos en el 98% de mujeres. El programa consiste en que las personas aprendan a manejar bien la máquina de confección con el fin de que más adelante o puedan tener una oportunidad de ingreso a una fuente de trabajo o ellas mismas generen su propia fuente de ingreso con la maquinaria de coser. En el programa hay mujeres de todas las edades y busca además de su capacitación, la inclusión de todos los sevillanos, ya que en el grupo de estudiantes, además de las madres cabeza de familia, hay personas con habilidades especiales y de la tribu Emberachamí, así que no hay obstáculos para ingresar y capacitarse. El programa está dividido entre grupos, lunes, martes y viernes, aproximadamente 15 personas por grupo. Nosotros, todas las personas que estén interesadas en la capacitación, las inscribimos y tratamos de que salgan adelante con el esfuerzo que ellas pongan también. Prácticamente algunas vienen sin ningún conocimiento, otras tienen algún conocimiento en máquina familiar, pero al igual es muy diferente la máquina plana, ¿cierto? Entonces se les da la instrucción desde cómo las partes de la máquina, el conocimiento de la máquina en sí. Este grupo de 40 personas es el segundo que se capacita luego de la graduación de la primera generación, que le permitió a 43 sevillanos aprender a usar este tipo de máquinas y ampliar su espectro laboral. Lo más bonito que uno ve, pues no sé, es como tratar de dar los conocimientos de uno para que otro lo aproveche, ¿cierto? De que esa persona salga laboralmente activa y pueda tener sus recursos económicos. Los proyectos donde se unen la empresa privada y las organizaciones públicas permiten con mayor eficacia canalizar los recursos y las iniciativas que benefician principalmente a las comunidades más vulnerables. Gracias.